Bien, continuamos hermanos en esta tarde del 25 de abril con la sexta esloca de la segunda estancia de Cosmogénesis que hemos venido estudiando ya y que llegamos hasta la esloca 5 la semana pasada que se encuentra en el pdf en la página 40 interna pero 80 si ustedes la buscan por arriba cuando ustedes entran al pdf lo digo porque hay dos formas de buscar la página la página interna si se ve después ya aquí pero la que aparece arriba es la que coge todas las prefacios las palabras iniciales y no las del estudio que es la interna que se ve arriba ahora del 6 donde estamos comenzando hoy es decir que quitando 40 ustedes siempre van a tener la página que va apareciendo dentro de los textos de ya de la obra en sí desde el capítulo primero la esloca dice lo siguiente estos dos se refiere vamos a recordarlo a es esta esta este padre madre que hacen el tejido de que todavía no están tejiendo esa luz estos dos son el germen y el germen es uno el universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el seno divino es decir la función esta que va a ser del germen y el germen es padre madre como uno todavía y no con las dos funciones que la manifestación se le atribuyen a estas dos palabras y que tienen cierto sentido de guía a la función activa del espíritu y a la función plasmadora o de imagen del espacio pues estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el seno divino es decir pensamiento en el sentido del ánima mundi que todavía tampoco está activa y que es la actividad de ese espíritu y en el seno divino que es ese espacio que va a servir de acogedor o de expresión de la imagen de esa manifestación el resumen del comentario de HPV dice así el pensamiento divino no implica la idea de un pensador divino esta es una de las tendencias de nuestra mente para nosotros el pensamiento es lo que ejercita un pensador el ejercicio que hace un pensador es su pensamiento pero en el caso del pensamiento divino pertenece a la seidad es decir a esa realidad total a esa realidad que no se manifiesta durante los paralaya y por tanto que no es un ser y que permanece en esa condición inalterada e inalterable aún durante todo Mambántara porque el Mambántara ya surge de esa en algunas partes de de la misma doctrina ya le llama ideación cuando en el en el premio sobre todo más bien ideación que es la que trae el primer logos que se sume otra vez con nada más proporciona la ideación al segundo logo que es quien la va a trabajar y eso lo veremos después en la en la tercera estancia y se reabsorbe en la en la seidad porque ni aún ese primer logo puede mantenerse estable en un sistema manifestado y de ahí es que de esa ideación o de ese pensamiento divino es que va a van a ir emanando las apariencias de seres colectivos pero que en realidad sigue siendo un solo ser en la seidad o más bien más allá de la seidad y esto es muy difícil de poner en palabra pero la cosa es que cojan la idea es decir de donde surge toda la manifestación tanto como imágenes o expresiones de formas en ese seno divino como ejecutores como seres conscientes de esa ideación son emanaciones pero nunca son creaciones aunque es el lenguaje que priva en los niveles de las religiones de las filosofías mismas a veces muy pocas filosofías llegan a esta abstracción y que no que son indebidamente después consideradas por nuestras mentes en nuestra etapa evolutiva que es todavía muy precaria y que no concibe lo abstracto de esa emanación desde un estado que llamamos nada más totalidad seidad absolutividad y que no puede ser en sí misma ningún ser como de estas emanaciones sí pueden apropiarse parte de ese pensamiento y expresarlas como lo expresa un ser que somos todas las criaturas que tenemos autoconciencia es decir desde el nivel humano desde el reino humano a las jerarquías superiores que ya entonces se ejecutan como un ser colectivo aunque siguen siendo una sola unidad las distintas funciones de los de los funcionarios vamos a llamarle porque son seres que hacen funciones en un sistema manifestado el universo no solo pasado presente y futuro porque esa unidad reside en lo eterno y entonces por tanto tiene su pasado su presente y futuro en cuanto a manifestación lo cual es una idea humana y finita la de los tres tiempos separados y la de la que nada más que caben en una mente que se cree separada expresada por el pensamiento finito también es decir cuando esa ideación divina que es total la particularizamos como pensamiento finito y al ponerle fin al ponerle inicio al ponerle fin pues dividimos también al pasado al presente y al futuro así que el universo no solo pasado presente y futuro sino en su totalidad salvando lo que está entre guiones el SAT término intraducible nosotros lo tratamos de traducir por lo por las expresión de lo que es o el ser en sí mismo pero expresado y ya manifestado así que el SAT término intraducible el ser absoluto de donde procede esa 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 realidad de lo que es con el pasado y el futuro cristalizados en un eterno presente ya en ese SAT está todo en esa eternidad solo en nuestra mente la idea humana es la que la pone como separados ¿eh? ese pasado y futuro lo que lo que hacemos lo que lo que es su realidad es esa eternidad pero nosotros no lo no lo podemos concebir con nuestra mente en ese en esa en esa eternidad porque nuestra mente no da a lo eterno en sí mismo el término lo manejamos pero no lo podemos incorporar como en un estado de conciencia nosotros siempre estamos en esta división que la mente origina aunque sea mayábica y quedamos atados a esa imposibilidad de lo de concepción de lo verdaderamente eterno y por tanto en un eterno presente es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifiesta ¿ven? es decir nosotros no captamos esa ideación o pensamiento divino sino reflejamos en nuestras causas secundarias y manifiestas en nuestro ser esa concepción o esa infinitud que se pierde que queda contraída a tres tiempos como nosotros lo percibimos con la mente nuestra Bragman como neutro como el misterio magnum frase latina ¿no? el misterio más grande el más el magno misterio magno de Paracelso esta era una frase que en la edad media Paracelso pudo tratar de comunicar para esta para esta infinitud es un misterio absoluto para la mente humana es decir para la mente humana no tiene solución por eso tenemos que hacer todo este malabares todo este juego de malabares con palabras tratando de que aunque no lo podemos concebir o realizar o realizar en la mente algo de nuestro ser puede empezar a tratar de investigarlo y realizarlo si nos unimos a la conciencia superior búdica si salimos de nuestra personalidad y en la individualidad tratamos de elevarnos hacia esa realidad claro si lo lográramos en plenitud salíamos del reino humano así que no se desesperen porque no lo pueda no lo hayamos podido hasta ahora hacer o cuando ustedes hagan los intentos tampoco puedan porque tenemos que anular la personalidad entregarla a la individualidad a través de budi para que budi pueda entonces retornar a su verdadera realidad en la unidad del todo que ese es el futuro del ser humano pero como adepto mientras seamos ser humanos no nos es posible porque no es posible anular la personalidad que es nuestro gran estorbo como ley en la ley de evolución y que nada más que podemos hacer desechando todo lo personal en una serie sucesiva primero de encarnaciones después de iniciaciones hasta alcanzar la iniciación que nos libere de la rueda de nacimientos y muertes eso es lógico que nos podemos desesperar pero es nuestro futuro el futuro de toda vida el futuro de toda criatura que ya teniendo conciencia del yo personal que es un logro pero que después se convierte en un estorbo el logro nos contrae nada más que al nivel humano y es en la personalidad donde tenemos todas nuestras dificultades es la individualidad que trata de elevarse y renuncia ella misma a su propia individualidad para entrar conscientemente en la en la realidad de la vida una de la vida universal donde radica la liberación y la terminación de la etapa humana y nos convertimos en un espíritu consciente integrado en un hombre celeste para ser un auxiliar de la humanidad si renunciamos al nirvana o poder alcanzar un descanso entre comillas en el nirvana que hayamos podido hasta el nirvana que hayamos podido ascender Braga el macho hembra su aspecto y la men perdón y reflejo antropomórfico porque es el que se identifica con las formas humanas en que vivimos es concebible para la fe ciega si bien es rechazado por la razón humana cuando esta llega a su madurez es decir todo esto nosotros mientras no somos verdaderamente buscadores de la parte espiritual de la vida lo vamos a concebir nada más que dentro de nuestra limitación de la forma humana y se la vamos a escribir a aquello que consideramos nos consideramos como superior a nosotros no importa que se le llame por la terminología oriental por la occidental por la de la religión cristiana o por la de la religión que sea sino lo que importa es que la razón nos libere de esa tendencia de esa limitación de la mente inferior que es normal en nuestra etapa de evolución primera o primeras etapas de evolución humana pero que tiene que ser también desechada junto con la personalidad para poder nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo que diría que diría un cristiano o de un verdadero eh bragman como o bragman porque el que vive eh es igual que el yoga y el yogui bragman de 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 la india que no es un mero sacerdote sino un ser que alcanza esta estatura y ese era ese es el origen ¿no? de la palabra bragman pero el bragman lamentablemente hoy como el cristiano lamentablemente hoy como cualquier otro adherente a una religión si no desarrolla esta conciencia superior que trasciende la mente de la personalidad primero y que después a través de la razón pura la razón verdadera humana por eso ya le pone razón humana es la razón pura de Kant esa es la que nos puede sacar del hueco en que todavía estamos hueco en un sentido de limitación y bueno de que nos estamos obligados estamos todavía en el ciclo o en el ciclo en el círculo más bien de necesidad de repetir la rueda de nacimientos y muertos para salir de ese ciclo o de ese ciclo o círculo de necesidad tenemos que a través de la razón verdadera superior la que nos libera de los dogmas la que nos libera de las antropomorfizaciones la que nos libera del tiempo como un estado de conciencia que todavía no podemos librar del que no podemos librarnos eso lo podemos hacer a través de esa razón pura superior más todos los sacrificios las renuncias iniciaciones sucesivas etcétera que nos van llevando hacia esa liberación del reino humano de todo yo separado y de toda acción que sintamos desde un yo separado de aquí la afirmación de que durante el prólogo por decirlo así del drama de la creación o el principio de la evolución cósmica que reflejan sobre todo en su etapa semifinal y final la primera y segunda estanza que hemos estado estudiando el universo o el hijo fíjense cómo lo pone entre comillas porque el universo es hijo no es la realidad sino un hijo de la realidad permanece todavía oculto en ese pensamiento divino en esa ideación divina o ideación cósmica que no había penetrado todavía en el seno divino es decir esa actividad del espíritu no se ha podido incubar en ese seno divino en el espacio ese espacio todavía está como en el resto como lo ha estado en todo eh pralaya total en el estado de espacio abstracto absoluto y tiene que pasar a ser el espacio objetivo mayábico que hace nacer florecer y expresarse a través de la ley de evolución a todos los reinos y todas las criaturas que nada más que son realidades monádicas que mayábicamente van a expresarse como diferentes reinos y diferentes ciclos estado de evolución de esos reinos esta idea obsérvese bien es fundamental y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios nacidos de vírgenes inmaculadas ya sea Buda naciendo de Maya Jesús naciendo de María y todos los demás dioses que ustedes puedan estudiar y buscar en la mitología o religiones de todos los tiempos que surgen igualmente con estas condiciones que parecen exclusivas para cada religioso de cada religión pero que son universales porque es las alegorías usadas para expresar y para instruir a toda la humanidad en sus etapas infantiles y ahí termina esta segunda estanza que hemos venido estudiando y vamos a la tercera la primera de la que van que vamos a tener para ver cómo despierta un cosmos cómo se produce esa expresión de los hijos de Dios nacidos de madres inmaculadas el nombre siempre está ligado con Maya María Mar etcétera la primera loca nos dice la última vibración de la séptima eternidad recuerden que el universo había dormitado una vez más por siete eternidades nos dijo la primera estancia la última vibración de la séptima eternidad es decir el final del sueño palpita a través del infinito ese último vamos a decir sueño vamos a llamarle es decir es cuando va a despertar pero todavía ese tiene que hacer que haber una última vibración como decir tiene que sonar el despertador en nuestro lenguaje vulgar la madre se hincha y se expande en la segunda habíamos visto la madre no se había henchido aún pero aquí al sonar este despertar la madre se hincha y se expande de dentro afuera como el botón del loto fíjense que exquisitas expresiones poéticas nos va trayendo la traducción que HPV logró de estas estancias ella no estaba conforme pero de verdad que todas están llenas de una belleza extraordinaria y exquisita y ahí se demuestra también no sólo que ella era heredera de una gran escritora hija de una gran escritora sino que ella traía en su alma este sentido de la belleza del lenguaje que no puede faltar en ninguna cosa como de la profundidad y de las y de los sagrados de estas enseñanzas tiene dos incisos la el primer inciso la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito el uso en apariencia paradójico de la expresión séptima eternidad dividiendo así lo indivisible es reconocido en la filosofía esotérica las apariencias paradójicas van a estar siempre porque lo si no no habría forma de ponerlo en palabras para que los que todavía estamos presos en la en un nivel de individualidad mayávico separados aparentemente podamos aprender a regresar a retornar a nuestra unidad conscientemente la no tenemos que regresar en un sentido de que estemos fuera de la unidad pero si tenemos que regresar a la conciencia que hemos perdido de esa unidad esta última la filosofía esotérica divide la duración sin límites en tiempo incondicionalmente eterno y universal el de los pralaya y un tiempo condicionado que en ella pone la palabra que se usa que creo que es sánscrita porque aquí recuerden que había a veces en estas estancias palabras que ella tomó de la línea tibetana a través de la cual los maestros el lugar donde estaban los maestros y ella recibió por tanto y algunos de estos lenguajes pues están ya en esta cultura del tíbet y entonces ponen kandakata kandakala perdón kandakala es el nombre que le dan a el como si dijéramos lo incondicionado digo lo condicionado del tiempo en contraposición de lo incondicionado durante todo el maha pralaya pero ahora va a salir hacia un tiempo condicionado de ese eternamente incondicionado el uno es la abstracción o no húmero del tiempo infinito kala es decir la segunda parte de la palabra kandakala kala es la abstracción o no húmero o causa recuerden que el no húmero es la causa de un fenómeno del tiempo infinito el otro es su fenómeno que aparece periódicamente como el efecto de mahat o sea la inteligencia universal limitada por la duración maha maha nada más que está activo durante el maha y es la prueba de que esa inteligencia se que es que es total que es universal que se limita durante y a causa de la duración del manbántara es decir que el manbántara condiciona aparentemente mayávicamente recuerden que en la realidad todo sigue siendo lo que es pero esa expresión de esta ideación cósmica de esta inteligencia universal de este plan de evolución etcétera no es nada más que una expresión de efecto un un resultado de que periódicamente durante todo ese manbántara va a aparecer lo infinito como finito la inteligencia total y limitada como inteligencia universal limitada es decir no está en la unidad total sino en lo uno y lo diverso en el universo todas las palabras todas estas denotan todo este misterio el misterio humano que nos habló ella en el final de la estancia segunda y la el segundo parte de la es loca primera la madre se hincha se expande de dentro afuera con el botón del loto dice por lo tanto la y vuelve a repetir entre comillas la frase de la primera parte de la es loca la última duración de la séptima eternidad fue preordenada no lo vuelvo a poner entre comillas es decir es como 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 una constante e inalterable expresión del aliento universal el aliento expira e inspira es decir cuando comienza la inspiración empieza un pralaya cesa el mambantara cuando la inspiración comienza eso que está preordenado se invierte el proceso y exhala desde dentro afuera la expresión de la realidad como universo lo uno en una aparente diversidad eso claro como dice ya está preordenado pero no por algún dios en particular es decir no es que de verdad haya un despertador y el dios como persona lo haga sonar sino que es algo preordenado desde esa impersonalidad de la seidad desde esa realidad que no es un ser y no ordena nada sino que es un orden que es y que no podemos nosotros al menos ahora con nuestras mentes ni tan siquiera tratar de concebir recuerden que la seidad de acuerdo al proemio es inconcebible e inefable entonces no podemos adjudicarlo a algo concebible que sería un dios particular sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable que causa los grandes periodos de actividad y de reposo por eso se le llama el aliento de la realidad universal es sala e inspira en una constante que no ha tenido ningún primer ninguna primera exhalación ninguna última inhalación sino que es un proceso eterno e inmutable que por tanto hay que nada más que poder la única palabra que tenemos para tratar de concebirla o de ponerle alguna expresión que la que la designe alguna designación es ley que causa los grandes periodos de actividad y de reposo en la ley ya llamado de un modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético los días y noches de Brahma o de Brahma es decir días y noches que la del día es la actividad la exhalación de ese universo la noche la inhalación la desaparición sin dejar rastro de ese mismo universo en esa realidad por siempre manifestada desconocida inconcebible e inefable la expansión de dentro a fuera de la madre llamada en otra parte y en muchas otras alegorías exotéricas de todo este proceso en las lo que llamamos escrituras sagradas de la humanidad desde los Vedas el Génesis etc las aguas del espacio la matriz universal habíamos visto la matriz aún no se había henchido y ahora sí ya viene que la madre se ha henchido llamada en otra bueno etc no se refiere a la expansión de un pequeño centro foco otro de los errores no es un mero punto que es como la mente humana concibe para lo que llamamos el Big Bang y otras cosas y entonces que es un punto en una parte del espacio no es un punto sí sin ningún tipo de dimensión adimensional pero tienes su punto en todas partes es decir que es uno pero está en todo en ese todo inconcebible e inefable sino que significa no se refiere a la expansión de un pequeño centro foco es decir de un punto solo sino del del punto que es todo lo eterno que es todo lo infinito sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad a sí mismo ilimitada sin referencia a magnitud limitación o área otra de las cosas que la mente humana finita y e imperfecta que no puede abarcar la realidad y de lo ilimitado de la de la verdadera área que pudiera ella concebir que es inconcebible repito inefable pues no no tiene ningún límite no tiene ninguna magnitud no tiene ninguna limitación no tiene ningún área sin embargo ese todo es inconcebible para la mente humana la sustancia la sustancia siempre invisible e inmaterial para nosotros pero es el espacio donde se manifiesta la apariencia de la materia como la conocemos ahí recuerden que si tienen algún tipo de referencias que hayan ustedes tratado de estudiar en la filosofía Vedanta y en alguna de estas filosofías de la India recuerden que ellos cuando están en ese estado inconcebible inefable le llaman mula prakriti es decir una una cosa que no se puede situar en ningún punto ni en nada no es desde el punto de vista de ningún sentido algo que podamos llamar materia y sin embargo puede entonces por este proceso que estamos tratando de comprender aquí hasta un punto porque nunca lo vamos a comprender total con la mente pero podernos a decir eh tratar de algo que nos pueda servir de un punto de apoyo interno para estas contradicciones o aparentes paradojas como dijo HPV eh esto implica que no siendo tal expansión no perdón me fui de lo que yo estaba yo estaba en la sustancia siempre invisible inmaterial para nosotros presente en la eternidad proyectó su sombra periódica sombra una imagen desde su propio plano en el regazo de maya también lo pone entre comillas porque es la única forma en que escrituras de la antigüedad lo han podido reflejar hasta un punto en el regazo de esta aparente apariencia de realidad pero que no sustituye ni puede destruir ni destronar la realidad de una que no puede cambiar ni aumentar ni disminuir esto implica que no siendo tal expansión un aumento en magnitud porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento fue un cambio de condición es a donde único la mente nuestra nos puede ir acercando pasa de una condición a otra no podemos tratar de añadir ni de pensar en algo diferente cambia de condición su condición durante todo el pralaya es una una nada pero que sabemos que lo contiene todo sin que se pueda percibir ni ese todo ni nada de lo que pertenezca a ese todo ¿qué hace esta expansión que refleja una imagen de una diversificación de esa absoluta negación de diferencias y es donde la mente tiene que tratar de no transaccionar su propia razón por eso la razón es la que nos puede mantener en el sendero correcto de autodescubrimiento en que nosotros podamos sin expandir externamente algo concebir una expansión de una imagen de una condición de esa misma realidad que aparece diferente sin haber cambiado nada sin haber expandido nada sin haber cambiado esencialmente nada y como dice la la loca se expandió como el botón del loto usando ese símbolo del loto de la antigüedad que desde la más remota civilización de la India siempre se concibió como sagrado de su símbolo de su semilla que como todas las fanerógamas trae la pequeñita planta dentro de sí pero que nadie la ve desde el exterior de la semilla está dentro de esa misma semilla y ese botón de su flor es igual nadie puede pensar que de una hierba o una planta que nada más que tiene algunas hojas en un lugar cenagoso puede abrirse una bellísima flor como lo que se abre en el loto diurno a la luz del sol o a las a la también a la reflejada luz de la luna las hay diurnas las hay nocturnas porque la planta loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla que es una característica física y es la que podemos usar cuando vemos la maravilla de lo que es una semilla de cualquier fanerógama pero en el loto dicen que de una perfección que se ve la la planta total dentro de ese embrión sino que su prototipo se haya presente en una forma ideal en la luz astral que ustedes conocen desde Isis sin velo ya ya había vamos a decir manifestado todo este símbolo del loto que también está en el libro y todas estas cosas ella las anticipó aquí las va a desarrollar dentro de esta importantísima estancia con la cual se da el primer despertar de una nueva etapa de un nuevo ciclo de manifestación manvantárica del universo luz astral es la expresión de la casa en su séptimo descenso al llegar a las inmediaciones a la puerta tocando a este plano físico y entonces ese prototipo se vea presente en su forma ideal en la luz astral desde la aurora hasta la noche durante el periodo manvantárico y está todo todo lo que va a desarrollarse en ese en esa miniatura embriónica de todas semillas de loto lo mismo que todas las demás cosas en este universo objetivo desde el hombre hasta el ácaro desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba más diminutas todo esto según enseña la ciencia oculta ciencia oculta siempre nunca esto es nada más que el estudio de ley ya hizo referencia a la ley más nada eso es lo que de verdad está detrás de todo lo que nosotros podamos estudiar imaginar sercibir sentir realizar dentro de nosotros en un sentido correcto todo esto según enseña la ciencia oculta es tan solo la reflexión temporal la sombra del prototipo ideal y eterno en el pensamiento divino la palabra eternidad fíjense como ella la pone otra vez entre signos de admiración digo perdón entre comillas ya no digo bien ni los signos de puntuación y con inicial mayúscula téngase bien presente solo figura aquí en el sentido de aeón como de duración esta es una de las palabras que vienen del griego por eso esa combinación de la a la e que como es natural viene de un idioma que fue mucho más filosófico que nuestros idiomas modernos como de duración a través del ciclo de actividad al parecer interminable porque para la vida de un ser humano su duración es inmensa pero está establecida desde la más remota antigüedad por la ciencia oculta fue dada a la civilización de la antigua Aryabhartha o India en lo que después fue primero de lo que primero fueron instrucciones de los richis después fue la religión brahmánica original y hoy está en bueno la filosofía más bien brahmánica original y hoy está en mano lamentablemente de una religión decaída pues ¿cuál es la verdadera significación esotérica de manbántara o más bien de un manu antara la u que se convierte en v nos da la palabra compuesta manbántara manu antara significa esotéricamente entre dos manos se le acentúa muchas veces pero más bien hemos oído de que siempre debe pronunciarse como sin el acento manos es decir de entre dos pensadores manos viene de manos pensar el pensador y este es uno de los funcionarios fundamentales y hablar de funcionarios no estamos hablando de personas estamos hablando de jerarquía una de las jerarquías fundamentales los que están al frente de un periodo en los cuales se cumple parte de una ley de la evolución una raza una subraza un periodo mundial etcétera siempre el funcionario que está al frente lo que maneja es el pensamiento divino manifestándose en la ley de la manifestación de un periodo un ciclo específico de evolución que esa función ese funcionario o esa unión o jerarquía de monadas preside y cumple como ley ¿eh? porque ya si hay una serie de expresiones que podríamos llamar de dioses etcétera en cada periodo de manifestación pero no son dioses antropomórficos tampoco siguen siendo jerarquías que se encargan de acelerar el cumplimiento y todos los vamos a decir las necesarias condiciones para que la ley de evolución avance se cumpla etcétera de acuerdo a ese pensamiento divino que es un plan de evolución significa esotéricamente entre dos manos de los cuales hay 14 en cada día de pragma o pragma 14 2 por 7 ¿eh? de acuerdo a cosas que en antropogénesis vamos después a ver nos vamos a hacer una digerción aquí consistiendo tal día de mil agregaciones de cuatro edades o mil grandes edades o más ayugas es decir mil uniones de cuatro yugas que se convierten en estas expresiones que llamamos periodos mambantáricos etcétera tienen que ver con la duración de la vida y la ley que cada duración de esas va a cumplir y qué etapa de la ley de evolución para sistemas solares completos primero sistemas planetarios después globos o planetas de un sistema planetario y después rondas y razas etcétera de ese sistema planetario de ese globo del sistema planetario en particular eso lo veremos después tampoco vamos a perder tiempo en explicaciones que que sin sin estar en el en el transcurso de lo que estamos explicando pues después se olvidan porque son complejas pero esotéricamente cada Manu como un patrón antropomorfizado fíjense como nos lo pone bien claro Manu no es un ser individual y no se le debe de poner figuras humanas de su ciclo especial o ronda cuando es de toda una ronda dentro de un sistema de siete globos de una cadena de una cadena planetaria no es sino la idea por eso no se le puede antropomorfizar idea personificada del pensamiento divino porque se personifica a través de una jerarquía de funcionario funcionaria vamos a llamarle para que no no hagamos el traspaso de la antropomorfización a la palabra funcionarios en una jerarquía de funciones de ese pensamiento divino que son ideas personificadas siendo por lo tanto cada uno de los Manus el Dios especial ya visto en un nivel mitológico entre comillas o alegórico el creador y formador y formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia o manbantara es decir preside toda la expresión en el espacio de la parte de la ley de evolución que tiene que plasmarse objetivamente en pasos de civilizaciones en el en el nivel humano por ejemplo de civilizaciones eh progreso de esas de esas mónadas de perteneciente a ese grupo o humanidad etcétera todo eso está presidido por esta idea que administra o que ejecuta de la ley humano de uno a otro del comienzo al fin de una de estas etapas de expresión de la ley de evolución y esto por eso hay que impersonalizarlo en cierta línea pero eso es lo que es un verdadero dios de la antigüedad el dios especial el creador y forma el formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia manbántara foja conduce velozmente los mensajes de los manos o de anchojans porque tienen sus auxiliares sus jerarquías auxiliares en cada planeta en cada periodo de la expresión de la vida en ese planeta de la vida en la forma que tiene responde a un cumplimiento de un aspecto de algunos aspectos en plural de la ley aunque todos esos aspectos constituyen un ciclo que los engloba recuerden la unidad no se pierde en ninguna de estas cosas y sin embargo aparecen como diversidades aparentes o mayábicas de cada una de las expresiones de esa ley en cada uno de sus cumplimientos específicos y hace que los prototipos ideales se expandan de dentro a fuera esto es pasen de modo gradual en la naturaleza los saltos no son casi nunca hay algunas cosas que aparecen como saltos pero todo se va gestando y gradualmente va manifestándose como nosotros lo podemos concebir en una escala descendente es decir el inicio surge desde puntos vamos a decir es un punto porque todo es unidad pero un punto que está en todas partes de ese espacio que no tiene como nosotros concebirle partes pero hay que decir nuestra condición de manifestada nos hace imposible el dejar de usar estos términos aparentemente paradójicos voy a usar otra vez lo que vimos al inicio y se expanden de dentro a fuera es decir más bien habría que decir de lo invisible a lo visible pero ahí no hay dentro ni fuera en ciertos aspectos tampoco es más bien desde la realidad por siempre manifestada a las apariencias aparentemente diversas de esa realidad durante el Mambantara que estemos considerando o que estemos tratando o que estemos viviendo por ejemplo no solo el que consideramos vamos a decir teóricamente desde un estudio de la ciencia oculta como este esto es esa expansión ¿no? de dentro a fuera pasen de modo gradual en una escala descendente por todos los planos desde el noumenal es decir el de la causa primera al que se le llama en nuestros niveles estudios teosóficos el primero por eso origina todos los demás es el número la causa de toda la aparente diferenciación en siete planos que tiene que ver con toda una serie de aspectos de la ley no es que el número siete le guste para jugar a la lotería al logos sino sino que es una expresión de la ley va a ser sectenario pero surge desde el noumenal es decir el primero que se va a conceptuar o concebir como inicio de la diferenciación aparente del espacio totalmente ausente de diferencia hasta este sonar de la primera hora hasta el fenomenal más inferior que se dice en nuestro plano físico estamos en el séptimo de esas de esa progresión centenaria de diferenciación aparente para florecer finalmente en el último en plena objetividad es decir que va pasando y va reflejando sucesivos reflejos cada vez más amplios más completos hasta que llega aquí el colmo o los límites de la ilusión o la materia en su estado más denso esta es la primera loca de esta tercera estancia continuaremos en el domingo que viene que ya es el primero no el 2 de mayo el 2 de mayo en esta elaboración vamos a decir que hace HPV de estas antiguas estancias de Cosmogénesis al final de la página 42 que es 82 de esta de este compendio de la doctrina secreta continuaremos con la segunda loca el domingo que viene si Dios quiere o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres gracias gracias querido gaspar por el les